Música Epa, que tal ¿Eh? ¿Una playera nueva? O sea, a mí me gustan Mucho los parches porque es como Que playeras básicas o viejitas Que ya tenía, les puedo dar un giro nuevo Poniendo un parche, ya es como si fuera una playera nueva ¿Quién va a saber Si es nuevo o no? Nada más tú y yo Y yo confío en ti Oye, pero creo que Hoy no voy a estrenar esta playera Porque me acaba de llegar una que me gustaría estrenar Contigo, entonces voy a ver Si aún me sale este truco de magia, ¿ok? 3, 2, 1 Epa, ¿qué tal? Bueno, esta es la nueva Mira nomás, está corazón y tono y sabías Pero el color azul era Mi color favorito de niño Este todavía es, pero creo que más el negro Estrenando contigo Ok, hablemos de TikTok Esta aplicación que es Criticada por muchos Pero amada por muchos más En TikTok podemos encontrar Videos como este O videos como este O genialidades de videos como este La verdad es que Yo considero que sí Tengo buen contenido en TikTok Nada más que Pues no tengo vistas En fin A lo que voy con todo esto Es que en TikTok He visto varias recetas De comida muy curiosas Que me encantaría replicar Así que el día de hoy Todo el día completo Voy a comer Puras recetas De TikTok Medio raras Entonces Vamos a empezar con la primera Tengo que ir super Tú me acompañas En 3, 2, 1 Bolsa Curo bocas Listo Venga Esto no No Tampoco Aquí tampoco Tampoco aquí Esto mero Leche Ok, te voy a enseñar primero El TikTok De esta receta Que creo que es muy famoso Muy probablemente Tú ya lo has visto Yo no Perdón, es que soy un señor Que todo lo descubre muy tarde Vamos a verlo Ok Muy fácil Eso es bueno Si Ok Para sacar el enojo Si parece tierra Microondas Eso es bueno Eso es bueno Uh Se ve delicioso Lo tengo que hacer Ya Oye Antes quiero agradecer A The Grocery Shop Que es literalmente El cielo En la tierra Y está en Monterrey Es una tienda Donde venden productos De Estados Unidos Ahora que está cerrada Las fronteras Es el único lugar Donde lo podemos conseguir Y encontré Estas Oreo De pastel De cumpleaños Te soy sincero Ya le entré Pero creo que si Como quiera Caben suficientes Vamos a cocinar Una taza Y no cualquier taza La taza De conchita Claro que si Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y creo que ya Oreos Uff Ay que rico huele Un poco de leche Y como dijo el batillo ese Hay que machacar Sacándole enojo Ey te manchaste A ver Listo Ey esto es Mucho más fácil De lo que pensé Ya es que siempre digo Que soy malísimo Para las recetas Y para cocinar Acabo De encontrar Mi talento ¿No sabe eso? Eso si parece tierra Está perfectamente hecho Y ahora si conchita Vas para el microondas Adiós Un minuto y medio Vamos a ver que onda Si fracaso en esto Me retiro en serio De la cocina Algunos centímetros Más tarde ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Es el mejor sonido De la historia Y lo puedo leer No es broma Que se me hizo agua En la boca Con esto Uff Uff Si Si Cáete Esto es una Delicia esto Lo tengo que probar ya Y acaba Ok Primer comida De un día entero Comiendo purasetas De tiktok El pastel De taza De Oreo Provechito No puedo creer Que me he perdido Toda mi vida Casi 30 años De mi vida No había comido La deliciosura Mmm No manches Está delicioso Muy rico Se hace en Tres minutos Ya sabes Que postre llevar Cuando conozcas a tus suegros O que haces impresionar a alguien Híjole Tienes que hacerlo en tu casa Creo que funciona Con todas las galletas Estaría interesante probarlo Con más galletas A ver a que sabe Yo seguiré comiendo Probablemente uno de los mejores postres De la vida Dime tú que prefieres Postre salado O dulce Yo prefiero salado Pero el día de hoy Si prefiero dulce Voy a seguirme comiendo esto Ok Adiós Y ahora si Con la panza Bien llena Es momento de trabajar Usando El taladro Claro que si Porque Tengo una guitarra nueva O sea Literalmente La compré ayer Tengo muy pocas horas Usándola Nada más A tocar como El círculo de sol O algo así Pero el punto Del taladro Es que lo vamos a usar Para colgar la guitarra Más o menos Por aquí Y pues ya sabes Ponemos esto Aquí Y perforamos Taquete Martillo Desarmador Y colgamos Y colgamos la guitarra Y listo Pero no hemos acabado Con el taladro Y ahora vamos a Taladrear el techo Para poner Esta maceta Ok Con este gancho Hola Taquete No cabe Listo Y gancho La colgamos Y listo Ya quedó Aunque está chueca Pero bueno ¿Qué están haciendo? Vayan al baño Ponchita Tomás Vayan al baño Y hoy te vuelvo Por ustedes Hay un platillo Internacional Que yo pienso Que no lo valoramos Lo suficiente Es un platillo Que creo que Todo el mundo Ha comido Muy probablemente Tú lo has hecho Es muy fácil De preparar Pero aparte de eso Es muy rico La verdad Y se acopla Al gusto De cada quien Y ese es Nada más Y nada menos Que el sándwich El changuis Como tú le quieras decir Decidí elegir Una receta De un sándwich Que puede ser A la hora que tú quieras Pero tiene huevo Entonces Yo como huevo A todas horas Por eso lo elegí Para la comida Lo quiero hacer Me intriga mucho Si me va a quedar bien o no Y lo voy a hacer acá Tipo más o menos Como un ASMR ¿Ok? Entonces Espero que es un deleite Para tus oídos Y tus ojos Vamos a empezar Yo también Sincronización Andrea Oroz 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 es de limón, no hombre ya se me cayó hay uno, hay que salvarlo hay que salvar a ese le salvaremos venga muy bien lo salvamos excelente, venga un poco mas un poco mas, se va a desbordar ustedes saben que yo no se cocinar ni siquiera un mac and cheese oh su mecha esto es casi casi lo que viene siendo el infierno mas mas oh ok oh si que onda con esto poquito mas puede ser que sea la mejor receta que te he parado en mi vida echamos el queso ala no hombre wow deliciosa creacion de dios a ver a ver a ver a ver uff 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 ay me quemé ala pobre cosa vengase toda pa'ca ok prepárate porque a continuacion vas a ver algo nunca antes visto probablemente n n n n n n n Esto realmente es algo impresionante O sea, yo voy a comer esto los próximos tres días O, digo, por mí, toda la semana Ese sonido es demasiado delicioso Me gustan mucho estos dioses cocinando cosas Porque cocino cosas que nunca en mi vida había cocinado Pero que claro que había comido O sea, a mí me gusta mucho el mac and cheese Nunca había hecho mac and cheese Wow, lo sencillo que es y lo delicioso que sabe Uff, esto huele muy bien Oye, y esta cena la voy a disfrutar viendo una gran película Juay de Rito Juay de Rito El Rito Anthony Hopkins Un genio El mac and cheese Ultra mega picoso Creo que va bien con un poquito de exorcismo Mucho bla bla Ya es momento de probar esto Mac and Cheetos Pero bueno, última comida de un día completo Comiendo puras recetas que vi en TikTok Mac and Cheetos Provecho Wow ¿Qué onda? Está muy delicioso Si pica No sabe tanto a Cheetos Creo que estaría muy cool Como que triturar unos Y ponérselos ahí para que esté crujiente Y sepa más a Cheetos Flaming Hot Pero si pica acá ¿Qué onda? No pica aquí Pica acá What the fuck Uff Oh Mmm Tienes que hacerlo Yo voy a ver el Rito Me han dicho que es de una gran película Me voy a seguir comiendo esto Me despido por hoy O sea, pero ahorita nos vemos Para escribir bien el video ¿Ok? Adiós ¡Juay de Rito! ¡Oh! Y amigos míos Es así como hemos llegado Al final De este video Conchita lo sabe Tomás lo sabe Piojito lo sabe Espero que lo hayas disfrutado Espero que te haya gustado Si te gustó Por favor dale manito arriba Coméntame ¿Cuál fue tu parte favorita? O mejor coméntame ¿Cuál de las tres recetas Te gustaría probar? Suscríbete a este canal Si es la primera vez Que lo ves O si nunca has estado suscrito A este canal Por favor suscríbete Para que seamos más Y más Y más Y más Y más Y nada En serio que muchas gracias Por ver este video Hasta el final Si llegaste Hasta esta parte Para saber Que llegaste aquí Y yo saber Que viste todo el video completo Comenta Globo Terracio O Globo No más Globo Globo es más fácil Es todo Espero que estés muy bien Te mando un fuerte abrazo Y Nos vemos muy pronto ¿Ok? Bye Bye